Ven mi amorcito, mi corazón, que quiero darte todo mi amor Es que estoy loco, me desespero, y si no vienes me voy a morir Por Dios ven, no me hagas esperar, que mal yo tendré que pagar Al tener que sufrir, y sufrir sin razón, sabes bien, nunca nunca dañe tu corazón Ven mi amorcito, mi corazón, que quiero darte todo mi amor Es que estoy loco, me desespero, y si no vienes me voy a morir Por Dios ven, no me hagas esperar, que mal yo tendré que pagar Al tener que sufrir, y sufrir sin razón, sabes bien, nunca nunca dañe tu corazón Me muero, si tu no vienes 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 Negrita santa, por ti me muero, mi china Me muero, si tu no vienes Si tu no vienes, me desespero, y prieta Me muero, si tu no vienes Ay, china linda, por ti me muero, morena Me muero, si tu no vienes 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 Memoría Memoría